en este vídeo quiero explicarte qué es la ligadura porque este símbolo aparece varias veces en la partitura de recuérdame ahí tenemos que poner el nombre de las notas yo puse una mitad y la otra la vas a poner vos pero es necesario que sepas cómo accionar cuando ves una ligadura bueno aquí estamos en el pentagrama entonces vamos a ver un símbolo que se utiliza en el pentagrama que se llama ligadura la ligadura es un símbolo que sirve para unir sonidos por ejemplo como vemos acá yo tengo dos notas re si yo tengo que escribir cómo se llaman estas notas para tocarlas voy a escribir a cada uno su nombre pero si yo tengo dos notas iguales pero tienen arriba este símbolo que se llama ligadura quiere decir que voy a comenzar haciendo este sonido y se va a prolongar el tiempo que tiene la de al lado por ejemplo si éste dura un tiempo en vez de durarme un tiempo como lo uno al otro me va a durar 2 si por ejemplo voy a ser sol hasta terminar en cambio acá yo hago re re y en ese caso cuando yo tengo que escribir el nombre de las notas voy a poner una sola porque va a ser solo un solo sonido espero que ahora con estos nuevos conocimientos puedas ponerle las notas a la partitura después espero tu fotito para poder corregirla te mando un beso